Bueno, bienvenidos a Conclusión TV. En esta ocasión vamos a hacer una entrevista de lujo, se puede decir. Estamos recibiendo a Esther Pineda. Esther es socióloga, es escritora, es poeta, es mágister en estudios de la mujer, doctora y postdoctora en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela. Y la mayor parte de su trabajo es en la investigación y el desarrollo de teoría en cuanto a discriminación contra las mujeres y las personas afrodescendientes. Así que te damos la bienvenida, Esther. Mucho gusto encontrarnos con vos. Hola, bueno, gracias por la invitación. Esther, nos enteramos que brevemente, el día 28 de abril, vas a estar aquí en la ciudad de Rosario. Sí, voy a estar en Rosario, voy a estar con la conferencia Discriminación y violencia en la vida cotidiana, el sexismo y el racismo a discusión, y donde voy a estar conversando un poco del trabajo que he venido desarrollando en estos años sobre estas dos líneas de investigación, sobre las que trabajo, que es la violencia, las formas de discriminación y violencia contra la mujer, y también las formas de discriminación y violencia de carácter racista. Cómo se articulan, cómo se interseccionan, y por supuesto, llevándolo al público de Rosario, sacando un poco también de la centralidad de Cava. Bien. Esther, hay muchas cosas para abordar, porque, digamos, tu trabajo es bastante intenso y profundo, tenés una importante cantidad de publicaciones, y yo voy a empezar con algo que puede parecer como un lugar común cuando se te entrevista, que es que, bueno, vos sos mujer y sos negra, que perteneces a dos grupos que históricamente han sido segregados y violentados en la historia de la humanidad, se puede decir. Entonces, sos mujer, sos negra y por añadidura sos feminista, lo cual ya es como nada, el colmo. Entonces, a mí me interesaría que vos, para empezar y para que también te puedan conocer los que nunca se han acercado a tu trabajo, es, bueno, que me cuentes cómo es ser mujer negra y feminista en estos tiempos en América Latina. Sí, bueno, sin duda, digamos, es difícil, es un reto de todos los días, porque justamente algo de lo que siempre hablo es que el hecho de ser feminista, el hecho de tener formación en este ámbito, de tener las herramientas, de ser antirracista, no evita experimentar estas formas de discriminación y de violencia, es decir, siguen estando allí, siguen manifestándose en la cotidianidad, en cualquier momento, de forma inesperada, y justamente creo que por el hecho de que las atravieso, de que las vivo, de que las sigo viviendo en la cotidianidad, digamos, que vivirla fue lo que me ha llevado a trabajar estos temas, a interesarme, a involucrarme, pero el hecho de, digamos, de trabajarlo, no elimina, no desaparece su ocurrencia. Justamente creo que el hecho de seguir viviéndolo, seguir experimentándolo, me da elementos siempre, ¿no?, para seguir abordando, para seguir problematizando, para seguir profundizando en estos temas. Pero sin dudas, me enfrento a situaciones, por supuesto, de desestimación de lo que hay para decir, de duda, de sospecha sobre incluso quién soy y mi trabajo, ¿no? Cuando se me pregunta en algunos espacios, bueno, ¿a qué te dedicas? Siempre, por el hecho de, sobre todo las personas afro, hay un cuestionamiento, un velo de sospechas sobre el que hacemos, porque el estereotipo, los imaginarios, es que estamos inmersos permanentemente en roles de cuidado, de servicio, no se nos piensa, no se nos ve fuera de esas concepciones. Entonces, hay siempre, además, cuestionamientos sobre la calidad, o sea, hasta que se conoce, el trabajo o la experiencia, pero en ese primer acercamiento siempre hay un velo de duda, ¿no?, sobre lo que se tiene para decir o lo que se tiene para aportar en algún espacio. Claro, claro que sí. Hablando de racismo, en América Latina hay como una especie de, es bastante común, digamos, para los latinoamericanos decir que aquí no existe el racismo, ¿no? Como que uno habla de racismo y lo primero que aparece en el imaginario es la segregación en Estados Unidos, o en la parte de ahí en Sudáfrica, y como que este continente no hubiera racismo, no existiera el racismo. Se habla de crisol de razas. Sin embargo, por ejemplo, los pueblos originarios aquí en Argentina y en América Latina han sido profundamente segregados y maltratados, lo son a día de hoy, cotidianamente. El insulto más común en Argentina es decir, ese negro de M, ¿no?, acá con toda la connotación mala en la palabra negro, digamos. Entonces, ¿cómo le vemos al racismo en estos tiempos en América Latina? Sí, hablar de racismo en América Latina sin duda siempre implica resistencia, porque justamente hemos sido socializados bajo la idea de que son sociedades mestizas, son sociedades diversas, en las cuales hay, digamos, los diferentes grupos étnicos raciales que conviven en absoluta armonía, ¿no?, la llamada armonía racial, lo cual sin duda es una falacia porque justamente esa supuesta o ese imaginario de armonía racial se ha construido a partir del silenciamiento de las diferentes experiencias, de la invisibilización, de la diversidad que existe en cada uno de nuestros países, de, por supuesto, la exclusión y la discriminación de toda aquella población no blanca y, por supuesto, el monopolio del poder, del conocimiento, del prestigio, de los recursos económicos en un grupo privilegiado, en un grupo particular. Pero, por supuesto, esto se ha alimentado con la idea de la contrastación, ¿no?, con la experiencia norteamericana, la idea de que no puede ser racismo acá porque no tenemos una experiencia segregacionista como la hubo en los Estados Unidos. La medida del racismo sigue siendo la experiencia segregacionista, las leyes del INCRA en los Estados Unidos. Y lo que es importante entender es que, si bien en nuestras sociedades no hubo una experiencia segregacionista como en los Estados Unidos, no significa que no haya racismo. Por el contrario, en nuestras sociedades el racismo tomó un carácter principalmente simbólico, es decir, que se manifiesta de forma no explícita, pero se manifiesta en la invisibilización, en la exclusión, en los espacios de visibilidad, en los medios de comunicación, en la ridiculización y estereotipación de la población racializada, sea indígena o sea afrodescendiente, en la precarización de la vida de la población racializada. Y esto, por supuesto, se constituye como mecanismo expulsivo de los ámbitos, por ejemplo, educativos, de los ámbitos laborales. En una sociedad, por supuesto, donde hay prácticas de discriminación, de invisibilización, esto va generando la expulsión constante de la población racializada de los diferentes espacios, impide la movilización social, impide, limita la profesionalización de la población afro, impide su marginalización y su permanencia en los cordones de las grandes ciudades de nuestras sociedades y el confinamiento, las condiciones de empobrecimiento, y por supuesto el trato diferenciado en las diferentes interacciones cotidianas, la burla, el chiste, la ridiculización, los comentarios sobre el aspecto físico, sobre la herencia familiar racializada. Entonces, todo esto se mantiene y justamente por su carácter no explícito, no necesariamente violento o letal, crea las condiciones para que se mantenga en el entramado social de manera permanente. ¿Y es posible, digamos, pensar políticas públicas, políticas que tengan que ver, digamos, con la intención del Estado de modificar eso o pensás que es una batalla casi imposible de ganar? No, por supuesto que creo que es posible generar cambios, generar transformaciones en eso. Si no lo creyera, no pudiera estar haciendo sociología y no haría nada con escribir. Justamente lo hago porque creo que los cambios son posibles, pero justamente, por supuesto, estos cambios no son mágicos, no son automáticos, llevan tiempo y sobre todo llevan a trabajar en los procesos de socialización, es decir, en la sensibilización, en la formación, en la educación, en las diferentes etapas y procesos a lo largo de la vida y en los diferentes ámbitos en los que hacemos vida, en la familiar, en lo escolar, en lo laboral, en lo comunitario. Ahora, el gran problema de América Latina es que una sociedad que cree que el racismo no es un problema, que no es algo que le compete, que es algo que no pasa en su sociedad, es una sociedad en la que, por supuesto, no hay una tensión, no hay una implementación ni desarrollo de políticas públicas dirigidas a la erradicación de un problema. No puedes erradicar un problema que no reconoces, ¿no? El primer paso es el reconocimiento. Y la mayoría de los países latinoamericanos no piensan, de los estados latinoamericanos no piensan que es un problema. Se ha avanzado, sí, en algunos países en la inclusión y en la sanción de leyes contra la discriminación racial. Y en algunos casos, en la mayoría de los casos, existen institutos o instancias institucionales, oficinas institucionales dirigidas a la tensión de la discriminación racial. El problema es que en nuestras sociedades, cuando la discriminación no es explícita, es difícil, digamos, ejercer una acción penal contra ese racismo. El problema de nuestra sociedad es ese racismo cotidiano, ese racismo que está en el lenguaje, que está en las interacciones, que está en el trato diferenciado. Y eso no siempre se puede judicializar. Exactamente. Entonces, terminan siendo inefectivas estas instancias, terminan siendo inefectivas estas leyes, porque no hay las posibilidades de aplicarlas. Esto es un problema que hay que trabajar más a nivel educativo, a nivel comunitario, a nivel de socialización, a nivel de sensibilización, a través de los medios de comunicación, a través de iniciativas culturales, a través de dinámicas, de intercambio, de divulgación de contenido entre vos. Bien. Sobre todo esto que vos decís, mucho de lo que planteamos en cuanto a la cuestión del racismo se entrecruza con la cuestión de la violencia de género, con la violencia contra las mujeres, estas pequeñas cosas cotidianas, esto que se va desprendiendo del discurso, lo que les suelen decir los micromachismos. Entonces, me voy adentrando también porque veo que hay un cruce, digamos, en esta cuestión, ¿no? El cambio es desde lo pequeño, desde lo cotidiano. Algo que siempre venimos conversando con algunos grupos de mujeres, incluso compañeras de trabajo, amigas, como una paradoja, en los últimos, no sé, por poner un número, en los últimos, qué sé yo, 20 años, hubo como muchos avances, si se quiere, en cuanto a la cuestión del feminismo, en cuanto a la cuestión de combatir la violencia de género, sobre todo nosotros lo hemos vivido, incluso aquí en Argentina, hasta en el aspecto legal, cuando se contempló en el Código Penal la cuestión del femicidio, que era una figura que no existía. Sin embargo, cuando uno empieza a rascar un poco, o sea, por debajo de la superficie, más allá del discurso políticamente correcto que se implementa en los medios, que se implementa incluso entre nosotros en lo cotidiano, cuando uno empieza a rascar un poco por debajo de eso, hay como una reacción cada vez más virulenta hacia el feminismo y hacia las mujeres en general, no sólo, digamos, desde las bases sociales, sino incluso de determinados sectores políticos más conservadores, como si hubiera, no sé, incluso contra los derechos históricos, como ha ocurrido en Estados Unidos, el retroceso en cuanto al aborto, un derecho históricamente reconocido a las mujeres, como si hubiera una paradoja aquí entre lo que ocurre, esta cuestión del feminismo, el avance en estos tiempos, y, por otro lado, una reacción desmedidamente violenta contra eso. ¿Vos lo observás así también? Sí, sin duda, y es algo que, digamos, ha pasado en diferentes momentos históricos. No es, digamos, inédito en este momento, sino que tiene que ver justamente que en la medida o en los contextos en los que las mujeres han logrado mayores avances, mayor visibilización de sus problemáticas, mayor posicionamiento en algunos espacios políticos, de conocimiento de recursos económicos, entre otros, justamente produce mayor malestar, una reacción más violenta, y sobre todo una necesidad de devolver, ¿no?, de alguna forma a la mujer a ese lugar tradicionalmente asignado o esperado. Entonces, suele ser proporcional en la medida, por eso es que los avances en materia de derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino de derechos humanos, no son permanentes. A veces solemos, y por supuesto es válido y es necesario celebrar esos avances, pero siempre estar cuidadosas y vigilantes ante la garantía o la permanencia de esos derechos ganados, conquistados, alcanzados, porque muy fácilmente pueden retroceder. Y esto tiene que ver justamente con eso, en la medida en que se generan avances, en la medida en que se aprueban leyes que favorecen o reconocen derechos de grupos históricamente violentados, vulnerabilizados, donde esta población históricamente relegada, excluida o con menores oportunidades alcanza ciertas posiciones de visibilidad, de reconocimiento o de participación en algunos espacios de poder o de agencia pública, esto por supuesto genera una reacción sancionatoria y, por supuesto, intentos de desmovilizar y desarticular tanto el movimiento como las acciones particulares de sujetos o de grupos que particularmente trabajan, aportan a estas causas. Entonces, siempre en la medida en que hay un avance va a haber una reacción mucho más conservadora y mucho más violenta y ahí es que tenemos que estar más atentas de que se garantice y se garantice, sí, justamente, la continuidad y prevalencia de estos derechos. Bien, al menos aquí en la Argentina quedó probado que una legislación más dura contra el femicidio no ha dado ningún tipo de resultado. O sea, nosotros tenemos un alto número de femicidios diarios y no ha disminuido desde que se aprobó la ley ya hace unos 10 años. Vos tenés todo un desarrollo sobre la cultura femicida y me gustaría, si pudieras, contarnos un poco qué es ese concepto que desarrollaste. Sí, lo primero que hay que tener en cuenta y es algo que se repite mucho es la idea de que, bueno, se aprobaron penas mayores y no sirvió para nada. Y el error está en creer justamente de que esas penas altas, digamos, que no siempre, no necesariamente son siempre altas porque hay un tope, ¿no?, que impone la ley de que es el máximo si aplican determinados agravantes y que no siempre se cumple y no siempre se condenan a esas penas mayores. Pero lo que es importante tener en cuenta es que esas penas no se, digamos, no se aprueban con el fin de que eviten la ocurrencia de este delito. Es decir, unas penas altas no va a detener o la existencia de unas penas altas no va a detener un femicida. Las penas altas existen de alguna forma para proteger a otras potenciales víctimas de estos agresores que ya cometieron un delito. Eso en primer lugar. En segundo lugar, justamente, y tiene que ver con esto, la dificultad de reducción de los índices de femicidio tiene que ver justamente también con esta cultura femicida que yo lo he definido como ese imaginario, esas nociones de una sociedad en la cual la vida de las mujeres tiene un menor valor que la vida de los hombres, donde se desestima la muerte de las mujeres y donde además se naturaliza, se cotidianiza a través de distintos contenidos, a través de distintos productos culturales, a través de la dinámica social en general. Es decir, estamos acostumbrados en nuestra sociedad a ver la muerte, a ver el asesinato de las mujeres. Lo vemos en telenovelas, lo vemos en cine, lo vemos en series, lo escuchamos en las canciones. Entonces, vivimos bombardeados con contenidos que han vuelto normal, cotidiano, nada del otro mundo, el asesinato de las mujeres. Y generalmente ese asesinato no es un asesinato cualquiera, son asesinatos cometidos por hombres en contexto del sexismo, de la misoginia y donde el asesinato de una mujer es visto como un acto resolutivo, es decir, como un mecanismo para resolver el conflicto ante determinada situación. Entonces, cuando estamos inundados estos imaginarios, vemos como de alguna forma normal el asesinato de una mujer y cuando ocurre en la vida real, ya no nos impacta, ya no es algo que conmociona a la sociedad, porque constantemente estás recibiendo esos mensajes. Entonces, por supuesto, en una sociedad en la que los hombres son socializados para el ejercicio de la violencia, donde se les otorga socialmente el permiso, el monopolio de la violencia, en una sociedad en la que se normaliza y cotidianiza el asesinato de las mujeres a través de sus diferentes productos culturales y en una sociedad, por supuesto, en la que se sigue creyendo que las mujeres son inferiores, en la que las mujeres son propiedad del hombre o en la que las mujeres son objetos, esto crea un caldo de cultivo para la ocurrencia de estos crímenes. Esto, por supuesto, se profundiza en el contexto de una sociedad y de estados en los que han sido absolutamente negligentes en la persecución y sanción de estos delitos, donde, y es una de las particularidades de América Latina donde existen altos índices de impunidad ante los delitos cometidos contra las mujeres y esto, por supuesto, también envía un mensaje a los agresores de que la vida de las mujeres no tiene el mismo valor o no se cobra o se persigue de la misma manera, si algo se comete contra ellas. Entonces, hay que ver el panorama completo, los diferentes factores de esa estructura que permiten y favorecen la ocurrencia del femicidio y que trascienden el simple hecho de la sanción penal y del número de años que se otorga ante la ocurrencia de estos crímenes. Sí, algo que también digamos se ve en estas situaciones sumando a lo que vos decís es, bueno, el discurso a veces hasta justificativo de una mujer que ha sido violada o una mujer que ha sido asesinada que tenía puesto y no es algo que ya no se haga aún a día de hoy recientes hechos que hemos tenido nosotros mujeres que han sido abusadas sexualmente y luego asesinadas y entonces es bastante común escuchar en los medios y bueno, pero esta chica andaba sola a la noche con esa ropa ¿no? como si hubiera un cierto justificativo en esta violencia y en esta crueldad. Sí, absolutamente eso es algo que no en los que no hemos avanzado es algo que sigue muy vigente en digamos la narrativa cotidiana y también mediática donde persiste la sanción el cuestionamiento de la víctima ¿no? y la atención se coloca en la víctima más que en el agresor no se piensa o no se cuestiona no se interpela digamos toda la estructura los factores sociales que inciden en la ocurrencia de ese crimen sino que se interpela y se cuestiona se hurga ¿no? en la vida de la víctima ¿qué dijo? ¿qué hizo? ¿qué tenía puesto? ¿a qué lugares fue? ¿con qué personas qué personas frecuentaba? ¿cuál era su estilo de vida? y siempre en búsqueda de algún elemento de algún factor que permita justificar el crimen ocurrido contra ella el delito ocurrido contra ella siempre se insiste ¿no? en buscar elementos de si salía de fiesta si no tenía una relación amorosa seria ¿cuál era el tipo de amistades con las que compartía? si consumía algún tipo de sustancia si tenía varios hijos en que laboraba es decir hurgando ¿no? en algunos elementos que permitan justificar su muerte una sociedad que justifica el asesinato de las mujeres es una sociedad de alguna forma cómplice de la ocurrencia de estos delitos es decir estás quitando la atención y la responsabilidad del agresor y colocándola en la víctima y lamentablemente en esto han contribuido también mucho los medios de comunicación el tratamiento noticioso de estos crímenes en muchos casos se hace de forma antiética de forma amarillista que por supuesto esto genera rating ¿no? quien hace un tratamiento más escandaloso de estos crímenes por supuesto retiene en mayor medida la atención mediática pero esto tiene una consecuencia muy grande en la sociedad porque amplifica este mensaje de justificación algo que es común pasa mucho tanto en televisión como en medios impresos es reseñar estos crímenes con imágenes de las mujeres que son sacadas incluso de sus redes sociales donde se buscan imágenes donde las mujeres llevan una poca vestimenta donde están de fiestas donde están tomando un trago de alguna forma para presentarlas como mujeres con un estilo de vida irresponsable un estilo de vida que de alguna forma las puso en riesgo las puso en peligro entonces estos mensajes contribuyen a sedimentar la idea de que las mujeres se lo buscaron de que son las mujeres que se ponen en situación de riesgo y de peligro de que son las mujeres las que están contribuyendo a su propio aniquilamiento físico entonces es importante trabajar en la sensibilización de en esta materia en crear nuevas narrativas que enfoquen la atención de estos crímenes en los agresores y en los contextos y la estructura social que permite la ocurrencia de estos crímenes en el sexismo la misoginia y otras formas de discriminación y no en la vida bien Esther en toda la conversación que venimos teniendo aparece de esto de lo cotidiano las cosas que vemos día a día y vos me decís que la conferencia que vas a dar tiene que ver exactamente con esto discriminación y violencia en la vida cotidiana me gustaría si querés hacernos un adelanto acá de bueno qué es esto de la discriminación en la vida cotidiana y la violencia si justamente yo digamos mi trabajo enfatizo mucho en la cotidianidad porque es justamente allí donde podemos identificar esas formas de reproducción de estos prejuicios y estereotipos que reproducimos cada uno de nosotros y justamente de los cuales podemos ser agentes de cambio porque está en nuestras manos es decir hay unos grandes cambios que por supuesto tiene que generar el estado que se tienen que generar a gran nivel que tienen que ver con esto con lo jurídico que tiene que ver con la sanción o persecución de la comisión de ciertos delitos la tensión ante la impunidad pero hay otra parte que tiene que ver con nosotros y es que decimos en la cotidianidad cómo nos expresamos de los otros cómo nos relacionamos con los otros qué decimos del cuerpo de los otros que es algo sobre lo que trabajo mucho que tiene que ver con la violencia estética cómo nos referimos a los otros cómo nos dirigimos a las otras personas sobre los comentarios que nos faltan estás más flaco estás muy gordo ay pero porque no te pintaste el cabello ay pero te veo descuidada ¿no? cómo esto agrede a la persona o cómo crea potencia inseguridades inconformidades con el cuerpo cómo se reproduce cuando estamos viendo la televisión esta narrativa bueno pero esta chica se lo buscó porque esta chica salía mucho de fiesta o esta chica se puso en riesgo yo la conocía de aquí del barrio de la comunidad y de verdad que ella no era muy responsable entonces cómo estos discursos potencian y alimentan estos imaginarios estas formas de discriminación cómo socializan también otros miembros de la familia los niños y niñas que escuchan estas narrativas cómo también por supuesto si desestimamos o discriminamos en la cotidianidad a personas de grupos de distintos grupos racializados cómo esto contribuye alimenta y sostiene el racismo entonces un poco voy allí a identificar y a trabajar estos diferentes temas como la violencia estética la cultura feminicida la discriminación racial y los diferentes ámbitos de la cotidianidad en los que tienen lugar algo que bueno yo justo guardé para el final porque es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de tu trabajo es este concepto de violencia estética no es algo que los movimientos feministas hayan ahondado o aún no no he visto que le hayan prestado demasiada atención sin embargo me parece a mí que es un eje central en cuanto a la dominación de las mujeres dentro de una sociedad capitalista la mujer tiene que estar ocupada en estar bella pintada maquillada con el cabello teñido espléndida y su cuerpo es casi un objeto común todos pueden opinar sobre si está gorda si está flaca si tiene mucha cola o los brazos son muy anchos y esto genera además de lo que genera como dominación genera mucho dolor para una no sé dentro de los modelos impuestos de belleza en las escuelas para las chicas ¿cómo llegaste vos a abordar esta cuestión y cuál es tu teoría sobre esto? Sí, es un trabajo que vengo realizando hace varios años un trabajo de mucho tiempo que parte digamos lo que me lleva a escribir sobre esto justamente el haber experimentado justamente durante la niñez la adolescencia la violencia estética principalmente de carácter racista esa idea de que bueno no se es bella porque justamente poseo unas características étnico-raciales muy específicas y que por supuesto no entran en este modelo de belleza pero justamente el darme cuenta también me llevo a escribir sobre ello el darme cuenta que otras mujeres de otras edades de otras facciones de otras corporalidades también experimentaban malestar inconformidad pero también habían vivido discriminación por su apariencia física es decir y lo que lo que lo que llego a concluir con esto es que la mayoría de las mujeres en algún momento de la vida hemos vivido o vamos a vivir lamentablemente la violencia estética porque es una de las formas de violencia más universales que existe más permanente y sobre todo más cotidiana y instaladas de una forma tan naturalizada tan común que genera poco cuestionamiento porque está instalada está vuelto parte convertida en parte de nuestras relaciones sociales en la vida cotidiana entonces por supuesto esto genera y profundiza situaciones de inconformidad de inseguridad necesidad de modificación del cuerpo pero y que viene acompañado por supuesto y viene incentivado de toda una industria de la belleza que por supuesto se lucra con la inconformidad con la inseguridad con el malestar de las personas y particularmente de las mujeres la violencia estética es una forma de violencia sexista sin duda porque se exige y se impone principalmente sobre el cuerpo de las mujeres y que se manifiesta a través de variables como el racismo la gordofobia y la gerontofobia es decir un mandato una exigencia que permanentemente nos demanda ser jóvenes ser blancas ser delgadas y ser femeninas y además por supuesto responder un canon de belleza que puede ser el de la extrema del gadejo o el de la chica de calendario es decir de grandes proporciones voluptuosa hipersexualizada entonces quienes no entran en ese canon de belleza están expuestas al cuestionamiento de su apariencia física a la desestimación de su condición de mujer de su condición de feminidad sujetas también a formas de discriminación y esto lo vemos en diferentes ámbitos sobre todo durante la infancia y la adolescencia el bullying en los espacios educativos en los espacios comunitarios y por supuesto esto genera un daño permanente que acompaña a las mujeres a lo largo de su vida que en muchos casos lleva a la modificación corporal a través de diferentes mecanismos y que en muchos casos pone en riesgo la salud de las mujeres y la vida incluso cuantas mujeres no han muerto realizándose procedimientos estéticos en un contexto de una sociedad que demanda justamente esa belleza para ser más aceptada para en apariencia ser querida supuestamente para alcanzar mejores posiciones o posibilidades económicas y laborales entonces todo esto genera por supuesto una presión negativa una presión muy fuerte sobre los cuerpos y sobre la psique de las mujeres y que tiene consecuencias también por supuesto de carácter físico claro y yo lo veo tal vez suena autorreferencial pero bueno tengo una hija adolescente que digamos gran parte del tiempo que pasa ella en conversación con sus amigas es este tema ¿no? porque mirá estoy fea o estoy gorda y realmente lo experimentan con un sufrimiento y con un dolor que parece verse o al menos lo leo así como muy agravado por el protagonismo de las redes sociales en nuestro tiempo ¿cuánto pensás vos que las redes sociales perjudican o exacerban esta situación? Sí algo que es importante mencionar sobre lo que mencionas es que hay quienes y lamentablemente durante muchos tiempos se vio así se ha visto así incluso desde el mismo feminismo es que el sufrimiento basado en la corporalidad la apariencia física se ha visto como algo superficial ¿no? como algo banal y no lo es es algo que genera un daño muy profundo en la psique y en la corporalidad es algo que porque justamente nuestra imagen nuestra apariencia es lo que se presenta ante los otros ¿no? es lo primero a lo que se tiene acceso de la otra persona y cuando eso es agredido eso por supuesto genera mucha inconformidad mucha inseguridad y genera por supuesto reacciones muy particulares una necesidad de aislamiento de modificación de la apariencia dificultades para la interacción social entonces no es un daño menor y por eso es importante trabajarlo pero sin dudas como bien lo mencionas esto se ha exacerbado y se ha profundizado por las redes sociales es decir quienes en otras generaciones también vivimos la violencia estética pero digamos ese bombardeo de esos imaginarios lo recibíamos principalmente a través de la televisión en su modalidad tradicional a través de las vallas a través de las revistas ahora las niñas y las adolescentes reciben este mensaje de forma permanente es decir no hay ningún momento de su vida en la que no estén recibiendo este bombardeo este mensaje de ese canon ¿no? de esos ideales de belleza porque pasan mucho más tiempo conectados a las redes sociales a través de distintos dispositivos y por supuesto este mensaje viene no solamente como antes a través de artistas y las celebridades que era de donde venía ¿no? más ese ese mensaje de las top models sino que ahora se recibe a través de por supuesto estos personajes que siguen siendo referenciales en la sociedad pero también de influencers y de esa publicidad que es constante y permanente en las redes sociales para la realización de para la venta de productos y servicios de la modificación corporal yo misma viendo las redes sociales escroleando de alguna forma cada dos posteos me aparece una publicidad de modificación estética constantemente te aparece una publicidad de reino modelación de la ahora llamada armonización facial y de otros infinidad de productos y servicios que son tendentes a la modificación de la apariencia física entonces por supuesto si estás recibiendo contenidos que constantemente te muestran el ideal de belleza y aunado a ello permanentemente cada dos posteos recibes una publicidad que te invita y que te ofrece la posibilidad de modificar esa imagen aunado a los filtros que cada vez que vas a grabar un video o subir una fotografía tienes disponible un filtro que automáticamente sin hacer mucho cambia tus facciones aclara tu piel alisa tu cabello adelgaza tu nariz aumenta tus labios es decir te da la posibilidad de modificar tu imagen de forma instantánea por supuesto crea un malestar con la imagen propia y va generando también una adicción al consumo de esta imagen modificada y en la medida también de que te haces adicta a mostrar tu imagen modificada también genera aislamiento y la incapacidad de mostrarte tal cual eres porque digamos lo que han visto las personas a través de las redes sociales es imagen modificada como te presentas ahora con la imagen real entonces eso genera también contradicciones dificultades para el relacionamiento algo que veía justamente me encontraba un posteo ayer en twitter y alguien que decía que había estado chateando con un chico a través de las redes sociales y que cuando ella intentaba de quedar para verse esta persona siempre ponía excusas y evasivas y justamente a veces tiene que ver con esto de una imagen que se muestra de una determinada forma en las redes sociales a través de modificación corporal a través de los filtros y que cuando tienes que presentarte en sociedad tal cual eres hay una dificultad para ese relacionamiento porque la imagen termina siendo algo absolutamente distinto y es una disociación y una distorsión que por supuesto se alimenta y ya un malestar por supuesto que tiene que ver con ese juzgamiento social de la imagen pero que se alimenta y se profundiza por la experiencia en las redes sociales y las posibilidades que esas redes sociales proporcionan para modificar la apariencia bien bueno estar ha sido todo un mundo esta entrevista ha sido un placer hablar con vos espero verte entonces el 28 de abril es el día que vas a estar acá en Rosario y voy a estar específicamente en la facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales en el aula 304 el 28 a las 17 horas bueno entonces ahí vamos a estar vamos a difundir la conferencia y espero que nos crucemos ahí por supuesto que sí te esperamos bueno gracias muchísimas gracias por tu tiempo estar muy amables gracias 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 por ver el video.